Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las piedras en los riñones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarles, porque me han preguntado bastante en MetabolismoTV sobre el tema de las piedras en los riñones. Vamos a hablar un poquitito de qué las causa y sobre todo de qué hacer para evitarla y por supuesto de qué hacer para resolverla una vez que estén ahí. Voy a pasar un momentito a la pizarra para explicar este tema. Vamos a empezar por decir que las piedras en los riñones son algo bastante común y son bastante común porque hay un uso excesivo de cierto tipo de alimentos y bebidas que propulsan, o sea que crean estas piedras en los riñones. El cuerpo humano es un organismo perfectamente bien diseñado, se ve que el diseñador no hace porquerías, está una cosa muy bien hecha y el cuerpo humano está diseñado para procesar todos los alimentos, todos los nutrientes de forma correcta, pero las piedras en los riñones ocurren, arriba de los riñones, cada uno de nosotros tiene dos riñones, ¿no?, arriba de los riñones ahí están las adrenales y demás, pero los riñones son esa parte del cuerpo que básicamente administra los minerales. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con sus riñones, como decir que entra a diálisis, como le pasa a los diabéticos cuando no se cuidan la glucosa, pues empieza a tener problemas de que el cuerpo tiene problemas en la acumulación de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio y todo ese tipo de cosas, o sea que la administración de los minerales del cuerpo, que es lo que mantiene la salud del cuerpo porque los minerales son esenciales, la hace los riñones. Cuando los riñones empiezan a tener algún problema es que está habiendo algún tipo de problema con los minerales. Las piedras en los riñones específicamente, piedras, son formadas principalmente por calcio. El calcio es un mineral muy, muy importante que sin él no pudieran haber contracción. Por ejemplo, cuando usted contrae un músculo está usando iones de calcio, cuando usted lo relaja está usando magnesio. En efecto, cuando usted va a ver cómo funciona su corazón, que late algo así como 64 mil veces al día, pues el corazón funciona así, calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio, porque todas las contracciones necesitan calcio y todas las relajaciones necesitan magnesio. Ahora, quiere decir que esos dos minerales siempre están interactuando, calcio y magnesio, calcio y magnesio, calcio y magnesio, de la misma forma que interactúan el sodio y el potasio que son contrarios. El sodio retiene líquido y el potasio lo saca para afuera, o sea que funciona como diurético, ¿no? Entonces el cuerpo para mantener el balance entre calcio, magnesio, sodio, potasio utiliza el mecanismo de regulación de los riñones. Ahora, cuando una persona empieza a tener piedras en los riñones, estas piedras generalmente son de calcio, le llaman oxalato, oxalato de calcio, ¿no? También hay piedras de fosfato de calcio, pero la mayoría de las piedras generalmente son de oxalato. Ahora, ¿qué son esos oxalato y qué lo causa? Cuando una persona empieza a tener piedras en los riñones, una de las causas principales es la deshidratación. Ustedes van a ver que en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, pues estoy todo el tiempo insistiendo en que se tomen, perdonando la expresión, la condenada agua. Si se toman el agua, pues el cuerpo tiene una forma de sacar el exceso de minerales y botarlos hacia afuera. Cuando el cuerpo está escaso de agua, no tiene más remedio que entrar en un racionamiento. O sea que cuando el cuerpo está escaso de agua, lo que él hace para protegerse es que empieza a racionar. Si usted le da poca agua al cuerpo, como él la necesita para sobrevivir, lo que él hace es que la raciona. Cuando la raciona, usted va a ver que cuando usted orina, como no ha tomado suficiente agua, esa orina va a ser bien fuerte en olor a amonia, va a ser bien amarillosa porque está bien concentrada, muy contrario, muy distinto a lo que sería una persona bien hidratada cuya orina es casi transparente, donde el amarillo casi no se puede notar y no tiene mucho olor a amonia. Entonces, cuando una persona está deshidratada porque no está tomando suficiente agua, empiezan a crearse estas piedras, sobre todo las piedras de oxalato de calcio, ¿no?, porque el cuerpo en realidad no tiene una salida para ellas, ¿no? Ahora, la deshidratación es una. Para uno evitar que le salgan unas piedras, pues uno tiene que empezar a utilizar la cantidad de agua que se recomienda, la cantidad de agua que se recomienda tanto en este libro como en el Diabetes Sin Problemas, la fórmula que hemos visto que no falla, donde usted dice su peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua. Hay quienes desean saber intensamente por qué se divide por 7, déjeme decirle, no pierde el tiempo. Es que es una forma bastante compleja de cómo calcularlo y esto encontramos que es la forma más rápida, es como el atajo. Usted divide el peso en kilogramos, lo divide por 7, salen los vasos de agua que va a usar de 250 mililitros. Ahora, si lo está midiendo su cuerpo en libras, como hacemos en Estados Unidos y Puerto Rico, pues usted lo divide por el número 16 y eso le da lo mismo, vasos de agua. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, a usted le tocan 10 vasos al día, pero si usted pesara 140 kilogramos, pues le tocan 20. Si la persona pesa 160 libras y lo divide por 16, pues también le tocan 10, es la misma cosa, ¿no? Así que básicamente una de las claves principales para que se forman esas piedras en los riñones, especialmente las de oxalato de calcio, es la falta de una buena hidratación. Ahora, la otra causa es que el cuerpo humano no puede utilizar el calcio que es vital, fíjese que todas las contracciones dependen de ello, su corazón también depende del calcio. No lo puede utilizar el calcio si no hay magnesio, o sea que la única forma que tiene el cuerpo de utilizar el calcio es tener magnesio. El magnesio es un mineral vital. Por ejemplo, usted va a ver mucho, aquellos de ustedes que conocen lo que es una operación de un NaturalSlim o de una de las operaciones de RelaxSlim en Estados Unidos, va a ver que nosotros siempre estamos recomendando un producto que se llama Magic Mag. Magic Mag es un tipo de magnesio muy absorbible que básicamente rompe piedras. Cuando la persona tiene bastante magnesio en el cuerpo, el cuerpo puede capturar el calcio y lo puede utilizar. Cuando la persona tiene poco magnesio en el cuerpo, todo lo que coma con calcio, digamos los lácteos, el queso, la carne que tiene calcio, todo lo que coma con calcio no se puede utilizar. Cuando el cuerpo no lo puede utilizar, lo acumula. Cuando lo acumula, se forman las piedras de calcio. O sea que otra razón es la falta de magnesio. ¿Dónde está el magnesio? El magnesio está en las cosas verdes. Estamos hablando de las plantas, las hojas verdes. Cuando usted está mirando un bosque, cuando usted está mirando una grama verde, cuando usted está viendo hojas, eso está verde porque tiene clorofila. La clorofila es verde porque tiene en el centro un átomo de magnesio. O sea que el magnesio refleja la luz verde del sol. Por lo tanto, cuando usted está mirando un bosque, usted está mirando magnesio. Cuando usted está mirando una llanura verdosa, está mirando magnesio. Cuando usted está mirando un jardín, está mirando magnesio. El magnesio es tan y tan vital que en la naturaleza está donde quiera. Ahora, si usted tiene deficiencia de magnesio, que lo va a notar porque tiene estreñimiento, porque le duele la espalda, porque duerme mal, porque se le acumulan piedras, pues simple y sencillamente el cuerpo no tiene como usar el calcio que usted consuma. Como no tiene forma, se forman las piedras. Esas son las dos razones principales para que una persona tenga eso. Ahora, hay una tercera que le quiero mencionar y es que cuando usted toma refrescos, por ejemplo, qué sé yo, refrescos de dieta o no de dieta, qué sé yo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Seven Ops, lo que sea, esos refrescos son ácidos. El ácido fosfórico es un ácido que se come los huesos. ¿Por qué? Como es ácido, se comen los huesos del cuerpo que están hechos de calcio. Esos huesos, según van soltando su calcio, como no hay falta de magnesio, se acumulan. Quiere decir que los mismos huesos suyos van soltando el calcio, llegan a los riñones y se forman las piedras. Así que en resumen, si usted está deshidratado y no toma el agua que necesita, le salen piedras en los riñones. Si usted no toma suficiente magnesio, no come suficientes verduras, vegetales, ensaladas, le van a salir piedras en los riñones y si usted toma refrescos, ya sea de dieta o no de dieta, le van a salir piedras. Por lo tanto usted las puede evitar y usted las puede vencer si hace lo que es correcto. Y esto se los comento, pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.